He leído que la región del norte de África, ahora conocida como el desierto de Sahara, estuvo una vez llena de manada de búfalos, leones y antílopes. Ganados pasieron en tierras de exuberante vegetación, que están hoy enterradas bajo los cerros de arena. Con la ausencia de lluvias, esta tierra fértil una vez ha sido transmutada en un aullador e implacable desierto. Las arenas del desierto del Sahara nunca están satisfechas. Se están moviendo constantemente hacia el sur, clamando más y más del continente africano. De hecho, el desierto del Sahara se está moviendo hacia el sur en proporción de 53 metros por día. Sin embargo, hay ríos que fluyen desde las montañas Atlas debajo del desierto del Sahara. Algunas veces, el agua de estos ríos llega a la superficie y la tierra alrededor llega a ser lo que llamamos un oasis. Allí la vegetación, los cultivos y la vida animal florecen. Tan pronto como el agua está allí, las arenas muertas del desierto se mantienen a salvo. La iglesia de Jesucristo es un oasis en medio de una tierra desierta. Es por ser un oasis que ofrece la verdad del Evangelio, el agua de vida, a todo el que está muriendo de sed a cautivos del desierto. Y el desierto alrededor nuestro nunca está satisfecho. Hoy hay maldad, intranquilidad y caos en la cultura que Pablo predijo hace mucho para cada generación que abandonara a Dios y se sienta a sí misma en la mesa del banquete de las terribles consecuencias. Él escribe en Romanos capítulo 1 versículos 18 al 25 de esta manera. Le pido, si tiene la oportunidad de leer su Biblia, busque Romanos 1 18 al 25. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. Hasta ahí la porción. La palabra griega para los entregó es paradidomi. Eso significa que Dios abandona al hombre quien ya ha abandonado a Dios. Dios abandona a la raza humana a su perversión y perdición, a estar perdidos en un desierto espiritual, emocional y físico. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron su autoridad, rechazaron su palabra, entonces Él rechaza a ellos y su escape de la penalidad de su rebelión. El texto dice aquí en el verso 24 que Dios los abandona. ¿A qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Recuerda? Estábamos viendo las consecuencias del pecado. Previamente hemos visto algunas de las consecuencias del pecado. Una consecuencia es que el ser humano pierde su dignidad y función como rey y reina sobre el reino animal y en vez de ello llega a ser gobernado por los animales. En nuestra lección pasada sobre esto ilustré el crecimiento de los derechos de los animales. Las leyes que una vez vieron a los animales como propiedad están cambiando ahora para tratar a los animales como personas. Muchos estados en los Estados Unidos han cambiado sus términos dueño de animal por guardián de animal. Tenemos psiquiatras de mascotas. Tenemos hoteles de vacaciones para mascotas y cementerios para mascotas. Los animales están siendo tratados como personas más y más. Mientras que la historia lo presenta claramente que no debemos tratar a los animales con crueldad y que el reino animal fue creado por Dios para que el hombre lo disfrute, el ser humano ha rechazado el diseño de Dios y así empieza a proveer para lo que él cree que los animales deberían disfrutar. Alguien me preguntó si yo vi un especial recientemente en televisión acerca de la gente que está poniendo frenillos en los dientes de sus animales. Yo dije, no, me lo perdí. Mientras que los niños en nuestro país y en tantos otros países necesitan frenillos para sus dientes, otra gente está poniéndolo a sus perros. Estuve en el veterinario varios meses atrás y de casualidad vi que una mujer estaba en la caja comprando un tubo de pasta dental con sabor a pollo. Pensé que eso ya era demasiado, pero supongo no es nada comparado con estos frenillos que ahora están de moda para que Fido, quien sufre de una mala oclusión bucal, pueda estar mucho mejor. Por último, cuando una sociedad rechaza el orden de Dios para la naturaleza, los animales encuentran igualdad con el ser humano. El problema entonces es que una sociedad que trata a los animales como humanos se degrada a una correspondiente pérdida del valor humano y la dignidad. Entonces, los humanos ahora tratan a los humanos como animales y tratan a los animales como humanos. Así también, la segunda consecuencia que hemos mencionado del pecado es que el ser humano pierde su habilidad para relacionarse apropiadamente con otros seres humanos y existe una desenfrenada profanación de unos a otros por placer personal. Los seres humanos son objetos para ser manipulados, maltratados y abusados. Puede ser por placer físico o placer material que uno miente a otro con el fin de cerrar el trato. El soborno y la corrupción son muy comunes, así como la inmoralidad sexual, lo cual no es otra cosa que personas buscando usar los cuerpos de otras personas para satisfacer sus propios deseos egoístas. Sin embargo, las arenas del desierto no terminan allí. Para nuestro estudio, hoy tenemos una tercer consecuencia, que el ser humano, que abandona al autor de la naturaleza y mucho más, se profana a sí mismo invirtiendo el orden de la naturaleza dentro de las relaciones humanas. Continúe conmigo leyendo en Romanos 1, versículos 26 y 27. Dice la Biblia, Hasta ahí la porción. No pierda la conexión, por favor. Cuando el Dios de la naturaleza es abandonado, el orden de la naturaleza es abandonado también. Este pasaje ha llegado a ser, en nuestra generación, uno de los pasajes más controvertidos en toda la Biblia, y uno de los más incorrectos políticamente. Vamos a ver el caos del pecado. Francamente, así como hay caos en nuestra cultura sobre este asunto, hay igualmente confusión en la iglesia. Vamos a ver el caos del pecado en la iglesia. Recientemente, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos votó para dejar sin efecto una prohibición anterior y permitir ahora a homosexuales activos y lesbianas ser ordenados para el ministerio. Esta es la sexta asociación de iglesias protestantes más grandes en Estados Unidos. Uno de los primeros documentos oficiales en abrazar la homosexualidad fue uno llamado El reporte de los amigos hacia una visión estremecedora del sexo en 1963. Este incluía las declaraciones siguientes. Uno no debería deplorar la homosexualidad más que al zurdo y con seguridad es la naturaleza y la calidad de una relación la que importa. De manera similar, en 1979, la división de la responsabilidad social en la iglesia metodista planteó en Una comprensión cristiana de la sexualidad humana, dijo esto Escuche bien, estamos hablando de la confusión que crea el pecado, del caos que crea el pecado y cuanto más en la iglesia. Estoy mencionando casos concretos y verídicos. En 1999, el registro bíblico, el diario Bautista de Carolina del Norte, dijo que en la Universidad de Richmond, una universidad bautista afiliada, la discriminación contra la orientación sexual había cesado. Tracy Clint Hopkins, un pastor jubilado de la Convención Bautista del Sur, votó a favor de la nueva política planteando que Jesús nunca trató asuntos de hábitos sexuales con sus seguidores. Queremos ser lo más parecido posible a Jesús, decía este pastor. Usted puede recordar cuando la mujer que fue encontrada en adulterio fue traída a Jesús. ¿Se acuerda ese pasaje? Parecía que a él le importaba su actividad sexual. ¿Qué le dijo? ¿Ve y peca más? No, no dijo eso. Ese pasaje en San Juan capítulo 8 versículo 11 ve, él le dice allí, ve y no peques más. En otras palabras, deja de cometer adulterio. Hopkins continuó diciendo, este pastor decía esto, es inapropiado para nosotros darle demasiada atención al sexo como para decidir quién está dentro y fuera del reino. Entonces Pablo fue inapropiado cuando escribió bajo la influencia del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 9b al 10, de esta manera, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pablo estaba equivocado. Cuatro de los seis estilos de vida que él menciona, tiene algo que ver con relaciones sexuales. Otra vez, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 10, la Biblia dice así, escuche bien, Pero sabemos que la ley es buena, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En Efesios, Pablo nuevamente hace de la sexualidad una evidencia de salvación. Entonces, se hace de esto un asunto de si una persona está dentro o fuera del reino. No está diciendo que no pueden ser perdonados de estas cosas. No dice esto. Está diciendo, no pueden permanecer sin arrepentirse de estas cosas y creer, mientras al mismo tiempo Dios cubre sus santos ojos, les da una palmadita en la espalda y les dice, está todo bien, no puede ser eso. Pablo escribe a los Efesios en capítulo 5, versículos 3, 5 y 6, de esta manera. Pero fornicación y toda inmundicia, ni aún se nombre entre vosotros, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. En otras palabras, los reportes dados por Hawkins y los del comité dentro de la denominación importante están simplemente siendo engañados y están engañando a otros con palabras vanas. Pero el caos del pecado no sólo está en la iglesia, sino que también está en la cultura. Permítame ver esto. ¿Cómo puede alguien decir que la Biblia no menciona las relaciones sexuales? Es inconcebible, porque ella sí lo hace. El autor de Hebreos dijo simple y llanamente en el capítulo 13, versículo 4, Honrosos sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En lugar de eso, un autor religioso ha escrito esto. Escuche bien. La sexualidad, tal como la entendemos hoy, no se menciona en la Biblia. Esto es un concepto moderno. En este campo debemos mirar en la revelación de la ciencia actual y en las nuevas voces emergentes de la experiencia. ¡Qué locura! ¿Cómo fue que la iglesia y el mundo religioso llegó a ser tan confuso? ¿Sabe por qué? Porque se han apartado de la Biblia y dijeron, no es relevante, realmente no menciona los aspectos modernos de las relaciones, como diciendo, la Biblia es algo viejo. John McNeil escribió esto. Las escrituras son históricamente limitadas. Los juicios bíblicos contra la homosexualidad no son relevantes para el debate de hoy. En otras palabras, la Biblia no es lo suficientemente sofisticada como para entender los aspectos de la vida moderna. Eso es lo que están diciendo. Martin Isin añade, como fue citado en el artículo del diario del Master Seminario, titulado Homosexualidad en la Iglesia. Dicen así, Los argumentos de Pablo están basados en los códigos morales judíos que son culturales. De hecho, Pablo mismo debe haber necesitado terapia sexual. ¿Pablo estuvo fuera de época? me pregunto. ¿Tuvo alguna impresión ingenua de la sexualidad incluyendo la homosexualidad? ¿Estuvo desinformado e inconsciente? No. El mundo griego que rodeó a Pablo en sus días ya había comenzado a enseñar el amor homosexual como el más alto de los amores. La bisexualidad fue considerada la norma y los heterosexuales fueron considerados miedosos y beatos. Muchos aristócratas griegos tuvieron concubinos junto con sus mujeres. En Roma no fue diferente. Catorce de los quince primeros emperadores romanos fueron homosexuales. De hecho, el emperador durante la escritura del libro de romanos fue un hombre llamado Nerón. Este se casó públicamente con un hombre y era conocido por bañarse con muchachos. Este no es un concepto moderno. No es único para el siglo XXI. Pablo estuvo rodeado de estas cosas y bajo la guía del Espíritu Santo condenó estas cosas y cualquier otra forma de inmoralidad sexual. Ahora, quiero que estudiemos algunos aspectos en esta lección, pero si usted gusta hacer un estudio más profundo por su cuenta, James D. Young ha escrito un libro simplemente titulado Homosexualidad, que es un estudio concienzudo tanto de las escrituras y de argumentos contemporáneos de la homosexualidad. También hay un apunte titulado Asociación del mismo sexo, escrito por John Stude. Si usted quiere, puede conseguir esto y seguir estudiando de este tema. Pero aquí hay cosas que quieren defender el pecado de Sodoma. Hay varios argumentos que se oyen no solamente afuera en nuestra cultura, sino dentro de los debates denominacionales, incluyendo el que sucede dentro del concilio presbiteriano. Los que defienden el pecado de Sodoma dicen, por ejemplo, que la Biblia no condena esto. Hay argumentos tales como este que dice que la Biblia no condena la homosexualidad sólo a los homosexuales que obran egoístamente. Ellos plantean, en las palabras de Boswell, un pseudo maestro de la Biblia, diciendo esto. Los hombres de Sodoma no fueron castigados en el Antiguo Testamento por su homosexualidad, sino por su falta de hospitalidad. ¡Qué gran locura! Miremos el registro. Vayamos a Génesis. Si me acompaña, por favor, si tiene su Biblia allí a la mano, busque Génesis, capítulo 19, versículos 1 al 11. Dice allí la Biblia, Y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, Con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando, ¿buscando qué? ¿El doctor dice allí? No, la puerta. Esa no fue falta de hospitalidad, eso fue lujuria desenfrenada y perversión, téngalo por seguro. Estos hombres estaban tan ansiosos de sodomizar a los ángeles que, aun después de haber quedado ciegos, su lujuria continuaba llevándolos hacia sus malvadas intenciones. Los profesores homosexuales dicen, y lo cito, No hay razón para creer que las relaciones sexuales fuera parte de esa escena. Eso es lo que dicen los profesores homosexuales. Las palabras en el verso 5 en la Biblia de la nueva versión internacional dice así, Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. En la nueva versión americana, en inglés, dice, Sácalos para que podamos tener relaciones con ellos. Mientras que la versión Reina Valera de 1960 traduce, Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer no quiere decir otra cosa que familiarizarse con. Sin embargo, la misma palabra en el hebreo yada se usa cuando Lot trató de dar a los de afuera, a sus dos hijas, diciendo en el verso 8, El libro del Nuevo Testamento Judas nos provee comentario adicional sobre Génesis capítulo 19, cuando Judas escribe en el verso 7, Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Se dan cuenta? Quieren tratar de justificar algo que la palabra misma de Dios está condenando completamente. Lo está condenando. Los que defienden el pecado de Sodoma están diciendo que la Biblia no lo condena. No es así. La Biblia es enfática. Los que defienden este pecado de Sodoma también dicen que el homosexual nace así. Otro argumento es que el homosexual nace de esa manera y no puede cambiar. Esto, claro, es una cuestión clave a propósito. Porque si usted no puede cambiar, entonces no es una opción. Simplemente no podemos ayudarles. Un hombre o una mujer pueden desde una muy temprana edad ser propensos hacia cierto pecado. Como dice Hebreos, capítulo 12, versículo 1, indica esto cuando se refiere a nuestra lucha con ese acoso. Dice, y del pecado que nos asedia. Esta es una referencia a ese pecado en particular, el cual nos lleva a intensas luchas con deseos pecaminosos y tentaciones. Una persona, sin embargo, no nace más homosexual de lo que nace un adúltero o un mentiroso o un pornógrafo o un polígamo. La persona elige ser un mentiroso, elige cometer adulterio, elige violar. Todos los pecados es una elección. Aunque en un sentido esta declaración es verdad, todos nosotros nacimos así y ninguno de nosotros puede cambiar, incluyendo los homosexuales, realmente no pueden cambiar. Francamente, ningún pecador puede cambiar aparte del poder de Dios a través de la redención de Jesucristo y la sumisión diaria al Espíritu Santo. Si es ofensivo o no, la Biblia nunca se refiere a la homosexualidad como una cuestión genética o una enfermedad, sino como un pecado. Y eso, a propósito, resulta ser una maravillosa noticia. Créalo. Las enfermedades pueden no tener cura. Los problemas genéticos pueden nunca ser resueltos. Pero el pecado puede ser curado. Hay un remedio para el pecado. Pablo escribió en su primera carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6, versículos 9 al 11, estas poderosas y reveladores palabras. Dice así, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No herréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Él no dijo, y estos sois algunos, sino, estos erais algunos. ¿Qué les pasó? Pablo continúa diciendo, La Biblia nunca nos dice que aceptemos el comportamiento de otro cuando esto viola la Escritura. De hecho, nos dice que confesemos, que nos arrepintamos y experimentemos el perdón diario y el poder del Señor Jesucristo. Pero aquellos que defienden este pecado de Sodoma dicen, Jesús nunca pronunció una palabra contra esto. Otro de los argumentos prevalecientes, Ellos dicen que Jesús nunca pronunció ni una sola palabra contra la homosexualidad. Entonces, Él no está en contra de ella. La primera parte de esta declaración es verdad. Pero tampoco pronunció ninguna palabra en contra de la violación, o el incesto, el bestialismo, o la pedofilia. Entonces, ¿debemos suponer que Él no está en contra de estas cosas tampoco? No es así. La comunidad de iglesias metropolitanas son iglesias dirigidas por clérigos homosexuales y están llenas de miembros homosexuales. Han invertido enorme energía tratando de unir la homosexualidad con la iglesia evangélica. Tengo copia de un estudio de sus pequeños grupos que dice lo que la Biblia dice y no dice sobre la homosexualidad. Lo leí, y fue triste no sólo leer los típicos argumentos para tratar de legitimizar el pecado, sino las insinuaciones. Porque dicen que David y Jonatán se amaban el uno al otro de forma homosexual. El estudio hasta implica que una relación lesbiana fue tal vez la base para el amor entre Ruth y Noemí. En la última página de ese estudio, para grupos pequeños, estaban estas palabras acerca de la iglesia. Escuche bien. Quienquiera que sea, donde quiera que esté, cualquiera sean las circunstancias de su vida, es importante para usted saber que Jesucristo murió para quitar sus pecados, no su sexualidad. Cristo le acepta tal como usted es, y nosotros también. Esto es lo que estaba escrito en este estudio para grupos pequeños de estas iglesias metropolitanas que están dirigidas por clérigos homosexuales, amigas y amigos. Hay una vasta diferencia entre decir que Jesucristo le acepta a usted tal como es y que Jesucristo acepta cualquier cosa que usted quiera hacer. Hay una gran diferencia. Jesucristo no le promete a usted libertad en el pecado, sino libertad del pecado. Y Él acepta a los homosexuales que vienen a Él en arrepentimiento y confesión de pecados, así como Él acepta al asesino, al violador, al glotón, al chismoso, al arrogante. Sin embargo, Él no dice, ahora regresa y continúa con ese estilo de vida. Si no, Él dice, ve y no peques más. Otra defensa que imponen estas personas que están defendiendo el pecado de Sodoma, ellos dicen que el homosexual está simplemente haciendo lo que le viene por naturaleza. El siguiente argumento es que el homosexual está simplemente haciendo lo que le viene naturalmente, así que esto debería ser considerado un estilo de vida alternativo. Esto es lo que ellos dicen. La intención de ellos es probar, tomando Romanos capítulo 1, que Pablo condena el comportamiento homosexual innatural, la glotonería, la lujuria, el comportamiento homosexual de múltiples parejas, o que él condena actuaciones homosexuales realizadas por heterosexuales para quienes esos actos son innaturales. Esa es una exégesis muy astuta, pero ella ignora el significado de las palabras. Pablo, de hecho, va al orden de la naturaleza y dice que las mujeres abandonaron lo natural y que los hombres abandonaron lo natural y se encendieron en su lascivia unos con otros, lo cual no es natural o literalmente contra el orden de la naturaleza, como Dios lo creó. Note el pasaje y el lenguaje que él usa en Romanos 1, 26 y 27. Dice allí, Pasiones vergonzosas, cambiaron el uso natural, se encendieron en su lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, recibiendo la retribución debida a su extravío. Recuerde, si usted ignora al creador de la naturaleza, puede violar el orden de la naturaleza, y se sentará a la mesa de horribles consecuencias. Pero, espere, ellos dicen que el comportamiento homosexual les está encantando biológicamente, les viene naturalmente, así que ellos están meramente de acuerdo con su naturaleza. El Señor dice, Escuchen, ya que la lujuria por la mujer le brota naturalmente a usted, está bien. Ya que codiciar cosas le brota naturalmente a usted, lo puedo entender. ¿Debería permitírsele a un hombre violar simplemente porque es biológicamente encantador para él? ¿Es que acaso los adúlteros y fornicarios no están haciendo lo que es biológicamente tentador para ellos? Damas y caballeros, escuchen esta profunda declaración, y si usted no recuerda luego nada de lo que le dije, al menos recuerde esto. Todo pecado brota naturalmente. ¿Escuchó bien? Se lo repito. Todo pecado brota naturalmente. Cada uno de nosotros poseemos corazones desesperadamente malos que dejados a los apetitos naturales, las tentaciones naturales y las inclinaciones naturales, seríamos capaces de todo pecado bajo el cielo. Téngalo por seguro. No determinamos lo que son comportamientos aceptables basados sobre lo que brota naturalmente. No podemos. Cuando la sociedad y la iglesia compran en ese engaño, las arenas del desierto entran con mayor fuerza y velocidad. La revista Newsweek, en mayo del año 2001, publicó un artículo de un hombre que tenía cinco esposas y cerca de 30 hijos. ¿Quién iba a decir que él estaba mal? ¿Por qué no? El polígamo dice, eso es natural. Tienes cinco mujeres. ¿Por qué no? Una con quien comer, otra para tomar vacaciones, otra para trabajar fuera en el patio, otra para limpiar la casa y otra para cuidar los niños. ¿Qué sistema, no? Y si eso brota naturalmente, ¿por qué no lo puede hacer? Queridos amigos, la Biblia nos informa que nuestra naturaleza está caída. Usted es la última persona en el mundo en quien debería confiar. De pronto usted necesita una nueva naturaleza. Como Pablo escribió en Efesios 2, versículos 1 al 5. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí la porción maravillosa de la palabra de Dios. La iglesia no se supone que debe condonar la naturaleza del hombre, sino condenarla, y revelar su maldad, y exponer su necesidad de redención, y luego apuntar al Salvador, quien murió para quitar los pecados del mundo. Ahora, como aplicación, quiero pensar en cómo resistir las arenas del pecado. Hay tres principios que emergen de este estudio. Primero, cuando la palabra de Dios es rechazada, la depravación en la vida de una persona puede ser increíble. Un ejemplo de esto lo dio un gran escritor en su libro denominado Romanos, y él dice lo siguiente. Un juez de instrucción de San Francisco estimó que el 10% de los homicidios de su ciudad estaban relacionados con sexo sadomasoquista, entre los homosexuales. Así lo declaró Bob Green en el Tribunal de Chicago el 19 de marzo de 1981. El gobernador de la ciudad de San Francisco hasta ha dictado talleres para enseñar a los homosexuales cómo evitar serios daños corporales al practicar sexo sadomasoquista, aunque por definición, ambos, tanto el sadismo como el masoquismo, son destructivos. El mismo propósito de ambas desviaciones es infligir dolor y daño, el sadismo contra otros y el masoquismo a sí mismo. Entonces, cuidado. Cuando rechazamos la palabra de Dios, podemos llegar a la depravación total. En segundo lugar, un segundo principio es que cuando el diseño de Dios para las relaciones es rechazado, la destrucción de la vida de una persona será inevitable. Aún viviendo, hay pérdida total de la identidad personal y autoestima. Aún viviendo, hay deseos insatisfechos que simplemente ansía más. Y aún viviendo, hay culpa y enojo no mitigados. Existen terribles destrucciones personales y enfermedades, pérdidas terribles de la dignidad personal, pérdidas terribles de relaciones saludables. Sin embargo, eso no es la mayor de las pérdidas. Eso es sólo el principio. Está la pérdida eterna del cielo porque los pecadores no arrepentidos, dijo Pablo, claramente, no heredarán el reino de los cielos. Ignore a Dios y estará invitando a las arenas del desierto a entrar tan sutilmente con tanta seguridad en las grietas de su corazón. En tercer lugar, cuando la palabra de Dios es recibida, la diferencia en la vida de una persona llega a ser remarcable. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las arenas del desierto son repelidas por el Espíritu Santo de Dios. El terreno baldío es reemplazado por un oasis de dignidad, propósito, perdón, redención y comunión con Cristo y su verdadera iglesia. Quiero terminar repasando estos tres principios que le quise mencionar como conclusión y aplicación. Cuando la palabra de Dios es rechazada, la depravación en la vida de una persona puede ser increíble. El segundo principio es que cuando el diseño de Dios para las relaciones es rechazado, la destrucción de la vida de una persona será inevitable. Y por último, en tercer lugar, cuando la palabra de Dios es recibida, la diferencia en la vida de una persona llega a ser remarcable. Si usted tiene problema con algunos de los pecados que hemos mencionado, por favor, póngase en contacto con nosotros, queremos ayudarle. Tal vez en una forma más cercana, más profunda y estar a su lado para ser rescatado de las garras del pecado y ser liberados y tener una nueva creación en nuestra vida por completo. Estamos a su lado. Escríbanos un correo. Necesitamos saber de usted y queremos ayudarle. Que Dios le bendiga. Gracias.